Hoy empezamos con la vacuna CanSino, que es una vacuna utilizada territorialmente, tal cual vos decías. Tiene una gran facultad, que es esta, que es una vacuna monodosis. Por lo tanto, en los rastrillajes que estamos haciendo hoy, vamos detectando personas que no se inscribieron y que nos manifiestan inmediatamente su voluntad de vacunarse. Así que esto es lo interesante, es que los podemos vacunar in situ, en territorio, y es con esta vacuna ya queda el esquema completo. Esto es fundamental. Es el famoso trabajo que venimos haciendo puerta a puerta en la provincia de Santa Fe. La diferencia es que lo que venimos haciendo hasta aquí era detectarlos, llevarlos hasta el centro de salud, colocar la primera dosis y citarlos para la segunda. Esto, pasada esta instancia, esta es superadora, porque estas personas que no se inscribieron en ese momento y no se acercaron, hoy las encontramos en territorio y con esta dosis ya queda completo el esquema. Esto es lo importante. CanSino son esquema completo porque es una dosis nomás, o sea, es una monodosis. Es monodosis, tiene una efectividad de un 68% para prevenir la enfermedad, pero miren este número que es interesante. La prevención de formas graves y de internación es más del 90%, o sea, que es una buena cobertura. Así que es monodosis. Estar en el 51% por encima de la media nacional es un buen número, sí. O sea, Pfizer vamos a estar con 12 a 17 sanos. Recuerden que con riesgo ya vacunamos y ya terminamos con las dos dosis. Pfizer ahora sería para 12 a 17 y está terminándose el estudio de 6 a 11, muchas posibilidades con Sinopharm. Así que está latente. ¿Cómo vamos a avanzar? Ahora con Pfizer con 12 a 17. Y recuerden esto, que yo siempre digo, y no hay que perder esta instancia. Tiene una gran complejidad Pfizer. Tiene una gran complejidad. Entendemos que por eso es demoraron en enviarla. Pfizer requiere menos 80 grados. Va a ser la primera vacuna que vamos a recibir que requiere menos 80 grados. Eso implica un ultra freezer. La utilización también es diferente. Se utiliza con unas gafas especiales porque pueden desprenderse esquirlitas. Con guantes especiales porque si es muy peligroso no es como un freezer común. Así que eso es por un lado. Y por otra parte también es muy diferente a las otras porque debe ser bien heliofilizada. Es decir, un polvito. Se debe diluir en solución fisiológica, que es la ampolla para cada multivial. La dosis es diferente a las otras. Entonces hicimos una gran capacitación con los equipos y vamos a comenzar despacio. Porque ya les digo, es una cuarta vacuna con una logística de frío diferente y de colocación también.